vamos a explicar entonces cómo configurar ciertos grupos dentro de zoom cierto entonces lo que se supone debiese ocurrir es que creamos iniciamos nuestra sesión en zoom tenemos nuestros estudiantes que ya están conectados en la sesión de zoom cierto y una vez que ellos están conectados y una vez que ellos están conectados cierto vamos a crear los grupos y los vamos a distribuir vamos a revisar varias configuraciones la configuración de que sea automática que sea manual cierto y ver otras configuraciones refería a los grupos de trabajo por ejemplo el tiempo duración del trabajo en un grupo etcétera vale entonces cómo lo tengo que hacer si se fijan me apareció la barra cierto que está en su y lo que yo debería ir es pinchar donde sale la sección de grupos la sección de grupos me pregunta cierto me pregunta estas tres posibilidades asignar automáticamente cierto asignar manualmente o permitir que los participantes seleccionen el grupo vale fíjense acá hay una primera condición es cuántos grupos yo quiero o deseo crear y en esa creación yo le yo de yo defino en este caso nosotros estamos conectados somos tres personas yo soy el anfitrión está michael y está daniela y por lo tanto yo voy a trabajar con dos grupos sí y yo defino aquí entonces crear grupos y yo digo quiero 22 salas del grupo reducido y en este caso hacer una sala para la dani y una sala para mágico vale por lo tanto yo podría decir bueno en este caso no tiene mucho sentido de la asignación manual cierto pero lo podría hacer y fíjense como yo dije que quiero dos grupos y tengo dos personas y lo hago automático el sistema va a decir hola dani se va el grupo 1 o michael y michael se va el grupo 2 o viceversa vale voy a hacer la asignación manual vale eso es lo que voy a hacer primero y por lo tanto yo voy a decir crear y fíjense sala 1 sala 2 si yo la puedo renombrar esta sala y voy a colocar por ejemplo sala dani y a esta le voy a colocar sala michael si así se van a llamar las salas y por lo tanto yo voy a asignar a las personas en este momento y para asignar presiono donde dice asignar y me muestra quiénes están conectados y en este caso es la dani que se va a la sala dani y es michael que ahora lo voy a asignar que fíjense me muestra solo la persona que me falta por asignar que en la sala michael y ahí están asignados en ningún momento yo he lanzado los grupos para que los chicos se vayan a la sala fíjense fíjense ahora en este en este en este punto importante que es este engranaje cierto que está acá y aquí yo puedo hacer una configuración sobre los grupos de trabajo por ejemplo por ejemplo dice cerrar automáticamente las salas de grupo reducido transcurrió el tiempo cuánto tiempo yo les voy a dar para el trabajo de los de los chicos cierto eso va a depender del tipo de actividad que ustedes configuren el tiempo de trabajo que ellos van a tener nosotros a modo de ejercicio solo a modo de ejercicio vamos a colocar dos minutos si cosa que los chicos se vayan a su sala cierto yo voy a entrar a la sala de uno de ellos cierto me voy a ir paseando por la sala y claro transcurrido o llegado el minuto número 2 o a puertas de llegar al minuto número 2 le va a aparecer un mensaje tanto michael como la dani indicándoles que quedan no sé 15 segundos en 15 segundos se van a cerrar las salas vale esto es importante que ustedes lo puedan configurar desde el inicio y que tengan mucha claridad de cuánto tiempo va a tener o cuánto tiempo va a durar esa actividad en particular fíjense acá notificarme cuando se haya acabado el tiempo en este caso me va a avisar a mí profe se va a acabar el tiempo y yo voy a poder elegir quiero dar más tiempo o quiero cerrar la sala de trabajo dice cuenta atrás una vez que haya cerrado la sala de grupo reducido sí y ahí les va a aparecer a los chicos cierto fíjense establecer el temporizador de cuenta atrás al minuto cuando falte un minuto le va a empezar a los chicos y quedan 59 58 57 proyecto yo lo puedo reducir y puedo decirle sabéis que avísenle 15 segundos 10 segundos antes o más tiempo hasta 120 segundos igual está bien quizás los 60 segundos porque si están trabajando sobre algún documento que terminen de cerrar esa idea cierto colocar la idea final de lo que ellos tengan o marcar algo ya les da sabe más menos cierto cuánto tiempo tienen para eso con los 15 segundos muy poquitito o sea como que ya 10 98 va a pasar como rápido el cierre del grupo por lo tanto quizás nuestra sugerencia es que mantengan los 60 segundos nosotros dijimos que es los cada cada usuario ya tiene asignada una sala sí y eso es lo que de esa manera nosotros nos vamos a mantener vale entonces fíjense ya hicimos una configuración inicial cierro acá cierro cierto y acá dice abrir las sesiones y cuando yo presioné en abrir las sesiones automáticamente a los chicos les va a aparecer un mensaje y ese mensaje les va a decir unirse a la sala dan y unirse a la sala maicon si yo voy a ejecutar el o voy a abrir los grupos de trabajo allá hoy entonces abrir todas las sesiones y fíjense mientras tanto mientras tanto los chicos se van uniendo a las salas se fijan que fueron desapareciendo de acá de mi estructura y claro tanto la dan y como el michael ya se encuentran en su sala y ustedes siempre tienen como este cuadrito de cerrar todas las sesiones así como que ya de manera como introspectiva cierto que puedan cerrar las sesiones eso va a depender de usted o ustedes ya quieran cortar esa actividad si yo ya estoy fíjense fíjense que para mí este sería como mi bloque o mi cuadro de navegación por lo tanto yo pincho cierto y me puedo mover a esta sala o me puedo ir acá fíjense me tiene que aparecer la opción unirse y yo profe me puede unir a la sala dan y allá voy unirse a la sala dan y ahí voy se está conectando se está conectando se está conectando y en este momento yo llegué a la sala de trabajo que tiene la dan y cierto y claro ahí supuestamente que iban a ver preguntas de la dan y aclaraciones dudas que ella tenga que quiera de alguna forma resolver conmigo o yo a entregarle algún tipo de indicación en particular a la dan y fíjense yo estoy en la sala de la dan y pudiésemos conversar si así lo quisiese fíjense de nuevo me aparece me aparece mi barra de navegación o la barra de zoom y en la parte inferior del costado derecho dice salir de la sala yo aquí presiono me salgo de la sala salir de la sesión para grupos pequeños eso es lo que yo quiero hacer y me voy vuelvo vuelvo fíjense vuelvo a la sesión central pincho en los grupos y ahora me voy a la sala michael cierto unirse unirme en la sala de michael se van fijando que yo voy navegando entre los grupos entre los grupos primero entrar a la sala de la dan y ahora acabo de entrar a la sala de michael la misma lógica anterior cierto michael me saluda pero la misma lógica anterior fíjense se acuerdan que programamos dos minutos a tanto a mí me está avisando y seguramente a michael le avisar que el tiempo se está agotando si yo puedo mantener las salas de grupos reducido abierta o cerrarlas ahora y aquí pasa exactamente lo mismo que en el grupo 1 aclaraciones dudas comentarios que yo pueda entregar a michael y claro la decisión es mía de qué es lo que yo quiero hacer si yo no aprieto nada y transcurrido el minuto se van a cerrar las salas sí o yo doy la actividad por cerrada cierto y digo cerrar ahora y nos vamos a devolver todo a la sesión de su plenaria ya eso es lo que va a ocurrir ahora eso es lo que voy a presionar cerrar ahora salir de la sesión para grupos pequeños perfecto aquí lo voy a cerrar acabo de cerrar todas las sesiones de los grupos pequeños si se fijaron que entonces lo que yo tengo que hacer y esto es importante previo al trabajo con mi estudiante es decir que yo me debiese conectar a lo menos no sé cinco minutos diez minutos antes vendiendo la cantidad de estudiantes y grupos para poder configurar las salas si aquí hay una cosa que seguramente puede ocurrir es que claro yo tengo diez estudiantes pero puede que no se conecten los días estudiantes entonces claro ahí como asignar de manera manual siempre eso va a ocurrir con los estudiantes conectados no previamente vale entonces fíjense sección de grupo los grupos yo ya los tengo creado cierto y claro ahora viene la asignación de los grupos y de las personas que están en aquellos grupos vale eso es lo que va a ocurrir regularmente si yo estudiante llegase atrasado yo profesor lo puedo asignar en el grupo que yo quiera si me va a parecer como como estábamos al inicio en este caso nosotros tres y me va a parecer aquí una segunda persona una tercera persona que requiere irse a un grupo y ahí yo no puedo asignar se van dando cuenta que lo ideal sería que ustedes antes de iniciar el trabajo con sus estudiantes configuren las salas cuántas salas quiero si tengo 10 y a lo mejor quiero cinco salas para trabajo de duplas quiero tres y le digo al sistema que lo haga aleatorio y si lo hace aleatorio el sistema decir bueno una sala se va a quedar con cuatro y la si ustedes no tienen que de alguna forma resolver pero la mecánica es relativamente sencilla si recuerden que en este botoncito de engranaje configuran y esto es importante que ustedes puedan configurar previamente marquen fíjense que si yo dejo dos minutos cuando inicie una nueva sesión de usuario siempre me lo dejan dos minutos así que yo automáticamente le agrego los 15 minutos cierto para que me quede como guardado aquello y eso en la sesión de grupos no es tan complejo es simplemente mirar verificar y claro eventualmente si yo quiero trabajar puedo añadir una sala una tercera sala si yo quisiera cierto volver a crear la sala eso implica me las va a borrar las que ya están fíjense lo voy a apretar solamente a ustedes vean y lo voy a hacer fíjense un grupo de manera manual volver a crear y sala 1 y ahora está tanto la dani con el michael están en la misma sala lanzó de nuevo la sesión de grupo y nos vamos a conectar vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá con este plenario cierto pero ahora nos vamos a ir a una sala y los mismos tres eso básicamente eso es lo que debiese ocurrir pero esa es la configuración de grupo espero haber sido como medianamente claro o que los pasos hayan quedado medianamente claro y seguramente si tienen algún tipo de dificultad nos contactan al correo creatic arroba web punto cl o específicamente a daniela romo o específicamente a michael gonzález o específicamente a sebastián lec ya que estén super chau chau